¿Qué tal tu día? Vaya, ¿creyeron que podrían robar una roca del sagrado jardín acuático de rocas y escapar? Eh, sí. JP, fue un accidente, Rey Roca. Ahora, retira a tus guardias. El reino rocoso no negocia con ladrones. Kelsey, ahora. ¡No, mis amigos Roca! ¡Corra! ¡Ah! Más guardias. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Y así escapamos del Rey Roca. ¡Guau! Dime otra vez qué tan grande era la roca. ¡Tan grande como una camioneta! Bueno, quizás dos camionetas. ¿Dos camionetas? ¡Qué pesada! ¡Ay, por favor, Craig! ¿Quieres que creamos que moviste una roca del tamaño de dos camionetas y que voló a ocho pisos de altura? Bueno, no había edificio cerca, así que ocho pisos es un estimado, pero voló muy alto. Yo sí te creo, pequeño. Vi a un niño volando en mi camino a casa. Tu vida podría ser un programa de televisión. O una película. No, más bien un programa. ¿Y tú, señorita Jessica? Sí, ¿qué tal tu día, mi niña? Bueno, comenzó al principio de este día. Mi vida como un programa de tele. ¿Cómo sería eso? Primero desperté. Luego me levanté e hice un poco de ejercicio. Después fui al baño para lavarme la cara y los dientes. Usé hilo dental, los enjuagué y usé hilo dental otra vez. Ese es mi método. Tal como lo dibujé. No, 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 no